Mirá, hemos tenido reuniones en diferentes oportunidades, en diferentes localidades, y creo que cada uno en nuestra localidad, por separado, lleva adelante un desarrollo que debe ser coordinado de alguna manera, tiene que encontrar un programa, un plan director, porque si no en algún punto terminamos siendo ineficientes, si se quiere, porque, a ver, para darte un ejemplo, cuando empezás a trabajar en el desarrollo de una localidad, en una población, por ahí no es tan sencillo direccionar hacia dónde va a crecer, por ejemplo, la localidad, sobre qué espacios se van a cubrir, pero es una decisión de peso, porque en el futuro ahí uno tiene que llevar los servicios, uno tiene que caer con todos los servicios para respetar y acudir ante la demanda de esa zona, de esa población. Eso es un punto clave para nosotros, y en este sentido hemos trabajado y hemos hecho un taller en nuestra localidad, hemos repetido y hemos hecho un aporte cuando se hizo también en la localidad de Los Cisnes, y hoy venimos acá a escuchar el trabajo final. Creo que tiene que ver justamente con eso, con la posibilidad de ser partícipe de una colaboración, de un trabajo, y dar nuestra experiencia, nuestro humilde enfoque en base a los años que venimos llevando adelante de gestión, de cuáles son las posibles problemáticas que surgen en el momento de la planificación. Creo que hicimos nuestro aporte, ahora seguramente lo vamos a ver expresado en el libro, y seguramente ese aporte servirá para que aquel que en el futuro quiera tener una planificación, en el caso urbana o del periurbano, pueda tener un documento a donde poder respaldarse. Señor Intendente, este tipo de material, ¿cómo impacta en la población, digamos, en esta estructura a la hora de planificar lo urbano y lo rural en su localidad? Impacta positivamente, es muy importante. Nosotros hemos tenido en el desarrollo de un programa, a ver, de un ordenamiento estratégico en nuestra localidad, nos hemos servido y hemos tomado un montón de ejemplos. Y uno de los ejemplos más importantes, por eso lo hicimos coincidir también con esta jornada, estos talleres en nuestra localidad, fue este, para que justamente eso, poder instruir a nuestros concejales y que de alguna manera se vincularan directamente con el privado, el cual es el poseedor de las tierras, para caer en la cuenta hacia dónde, como digo, iba a ir el desarrollo de la comunidad. Nosotros, por ejemplo, estamos lindero a una ruta. Obviamente que si nosotros tenemos la posibilidad de acceder a los terrenos que están hacia el este de la comunidad, no nos vamos a ir para el sur porque generaríamos todo un problema de impacto ambiental y en la estructura geográfica de nuestra localidad y en la seguridad por la cercanía con la ruta y cruzar la ruta constantemente. Un aspecto que te doy, que es bastante simple. Y otro aspecto es que nosotros ya tenemos implantado un desarrollo industrial en una determinada zona. Bueno, desde esa zona, desde ese desarrollo industrial, potencial, potenciar ese desarrollo industrial y que el crecimiento de las viviendas, por así decirlo, sea en otro lugar. Bueno, pero todo eso lo fuimos diagramando, lo fuimos ejemplificando con estas situaciones y bueno, el taller nos sirvió para aclarar, porque aparte hay que ser muy eficiente en este momento con los recursos económicos. Y por ahí una mala decisión significa hacer una inversión en un lugar determinado que después no rinda o no tenga los frutos que uno pretende o quiera y que puede, si uno toma esta información, utilizarlo en el buen sentido para otra cosa en otro lugar y que realmente tenga los raditos que nosotros buscamos.